Buenas tardes, Katia. Amables televidentes, puedo informarles que los productores unidos por el agro se reunieron en Divisa, provincia de Herrera, ante su inconformidad con el gobierno nacional, donde no han cumplido con los nuevos pliegos y solo se han extendido las conversaciones. Entre los acuerdos, los productores solicitan la derogación del decreto de ley número 11 de 2006 que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de los Alimentos y solicitan además que cese las importaciones. Ante la falta de negociaciones con el gobierno nacional, los productores han acordado movilizarse el 21 de febrero, esto en Divisa, donde esperan que llegue una gran cantidad de productores, esto como un llamado de atención para que el presidente finalmente ve una mirada al sector agropecuario que está poco a poco agonizando. Esta movilización del 21 de febrero se mantiene en pie, donde, como mencionamos, se estará realizando a eso de las 10 de la mañana en Divisa. Este es el informe que mantenemos desde la provincia de Herrera, Guadalupe, Chani, Next Noticias.